Lo que estamos observando ya a día de hoy es que el índice de reproductivo básico está por debajo de 1 en el día de hoy. Las tasas también se están estabilizando, los índices de tasas se están estabilizando, pero somos muy cautelosos, somos muy cuidadosos en lo que puedan ser nuestras propias interpretaciones sobre lo que es la evolución epidemiológica. Nos damos unos días también de plazo para analizar si esta estabilización que venimos observando en los últimos 3-4 días en el índice de tasas o lo que es también la curva descendente en el índice reproductor básico se va a mantener. Ojalá fuera así. Pero si fuera así también no creo que sea momento para pensar en una relajación de las medidas que hasta ahora están en vigor, si acaso alguna de las medidas que están en vigor, pero teniendo en cuenta que tenemos que ser muy cautelosos, muy cuidadosos, muy rigurosos y muy exigentes también en lo que es el cumplimiento de las medidas que están en vigor. Ojalá que esta tenencia nos lleve a no tener que adoptar medidas más restrictivas, más radicales que las que están en vigor. Y esta es nuestra esperanza. Intentar gestionar esta situación con lo que es la atención asistencial, la atención sanitaria y con lo que es la exigencia también de rigor en el cumplimiento de todas las medidas vigentes. Veremos en los próximos días la evolución y veremos, por lo tanto, las medidas que se nos aconsejen por parte de la Comisión Técnica del ABI. ¡Gracias! ¡Gracias!